España está fuera de control. La situación se le ha ido de las manos a Sánchez. Tiene a los jueces en pie de guerra. Tiene a los fiscales en pie de guerra. Tiene a los agricultores en pie de guerra. Tiene a la España que trabaja, a la España que alimenta a la otra mitad de la España, en pie de guerra. Tiene a Europa en pie de guerra. Y en breve, amigos, va a tener España paralizada. Esa es la situación que estamos viviendo. Porque camioneros taxistas se van a unir a esa protesta de los agricultores. Y Marlaska, amigos, ha puesto en pie de guerra a todos, a toda su checa para intentar parar las protestas. Ojo, que ya estamos viendo violencia desmedida de los chicos de Marlaska. Y atención, amigos, que España puede colapsar como estas protestas verdaderamente cuajen. Mientras tanto, ¿qué es lo que estamos viendo? Y a ver si ponemos, a ver si tienen la foto de este personaje. Ahí tenemos. Quédense con la cara de ese señor, amigos. De ese señor. Ese señor. Yo tengo más respeto por los gusanos que por ese señor. Sí, Galindo. Un cipallo a las órdenes de un señor que utiliza la industria de la mentira para gobernar. Qué poca vergüenza tiene este tipo que supuestamente firmó ese informe que hizo tramitar la ley de amnistía y ahora se esconde como una rata cuartelera cuando llega la comisión de Venecia a decirle enséñeme usted lo que supuestamente ha firmado. Da la cara, Galindo. Da la cara. Se ha escondido detrás de Armengol para no dar explicaciones sobre ese supuesto informe que firmó para dar cobertura legal, entre comillas, a la mesa del Congreso para dar un golpe de Estado. Galindo. Si ustedes le conocen, este señor que tiene que vivir en Madrid quédense con esa cara. Esa es la cara de la traición al pueblo español. La cara de no tener principios y no servir a quien le paga, que somos nosotros, sino servir a quien le puso, que es Pedro Sánchez y Armengol. Y ya está bien, amigos, cómo este tipo ha ido directamente pulgando a todos los letrados que se han salido allí porque están viendo Caminito a Calarmeco, directamente. Porque, claro, amigos, es que la situación se le complica todavía más a Sánchez porque la Comisión Europea directamente ve un deber investigar la relación entre Rusia y Pusdemont. Y esto ya es muy grave. Por eso nos decimos que la amnistía, a pesar de estos traidores, a pesar de estos cipayos, no va a salir. Por una sencilla razón. Porque si sale esa amnistía, estaremos poniendo en riego no solo la estabilidad de España, que está en un brete, sino la de toda Europa. ¿Ustedes se imaginan lo que pasaría después de la amnistía con un tipo como Sánchez de la Moncloa? Vendría el referéndum de independencia. Y ese referéndum de independencia ya se encargarían de negociarlo para darle una independencia, bueno, maquillada. Es lo que haría Pedro Sánchez. Y si imaginan a un tipo que ya ha negociado con Putin, que tuviera relación con Putin y que se abriera aquí un protectorado de Rusia, no creo que lo admita, no creo que lo admita Europa. Porque si Europa, que ha mirado hacia otro lado, cuando a Sánchez hacía barbaridades, día sí, día también, ante la corrupta Donderlayen, ahora ya no pueden mirar, amigos. Ya no pueden mirar porque la situación es cada día más calamitosa para todos. Y mientras, y mientras, la zorra y Sánchez llevando el país al caos. Efectivamente. Mientras, la zorra y Sánchez llevando al país al caos. Y recuerden, amigos, que no les engañe ni la zorra, ni el Sánchez. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.